IMPERIOR CERA Chau por eso estoy desmiendo pendiendo para olvidar ...nuestro sentimientos de amor �토� socio del lugar Por eso estoy desmiendo pendiendo para olvidar ...nuestro sentimientos de amor よう rower ...la última bocacia me quiero ver apredor no se irá el mañana y a la gente me aparta yo la voy a poder apredor y quiero ver apredor no se irá el mañana y la gente me aparta Por eso estoy bebiendo, bebiendo que no pichar No sé qué es donde a vos, no vamos a deportar La última ocasión, no quiero ver de vos No sé qué es mañana, yo sé qué es el partido La última ocasión, no sé qué es mañana, yo sé qué es el partido No sé qué es mañana, yo sé qué es el partido Sí señor, así se goza en el favor del alma ¡Cómo alegría! Por eso estoy bebiendo, bebiendo que no pichar No sé qué es donde a vos, no vamos a deportar Por eso estoy bebiendo, bebiendo que no pichar No sé qué es donde a vos, no vamos a deportar La última ocasión, no quiero ver de vos No sé qué es mañana, siempre me partí La última ocasión, no quiero ver de vos No sé qué es mañana, yo sé qué es el partido Por eso estoy bebiendo, bebiendo que no pichar La última ocasión, no quiero ver de vos No sé qué es mañana, yo sé qué es el partido La última ocasión, la última ocasión, no quiero ver de vos No sé qué es mañana, yo sé qué es el partido A ver, cuenta con que dices a sentarnos Que ahí viene lo bueno Solo la inicia así Vámonos ahí Eso, vámonos ahí Con una medellera Eso Al estilo de Chocla de Cegoria y sus venas Con mucho swing Es sucio Al estilo de Chocla de Cegoria Planquero Ay, ay A arriba, arriba De verdad, todas mis papillas, de arriba ¡A eso! Las que bonitas bailando, si como si, las que bonitas bailando, se la moré. Las que bonitas bailando, si como si, las que bonitas bailando, se la moré. Desde que no te conocía igual brindar, mi corazón es triste y triste unidad. Desde que no te conocía igual brindar, mi corazón es triste y triste unidad. Las que bonitas bailando, si como si, las que bonitas bailando, se la moré. Las que bonitas bailando, si como si, las que bonitas bailando, se la moré. Las que bonitas bailando, si como si, las que bonitas bailando, si como si, las que bonitas bailando, 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 si, las que bon Yo te quería, tira bonita, como te envías por ese sitio yo. Yo te quería, tira bonita, como te envías por ese sitio yo. Yo te quería tirar la bolita, yo no te quería dar la bolita, yo no te quería dar la bolita. Yo te quería�� mi escenciamo, yo dawgo amanecho y frag Josefa, yo no te quería dar la bolita, yo no te quería dar la bolita, yo no te quería dar la bolita. ¡Eso! ¡Así es como esta! Así se va en el Ecuador de Nadia, con la energía. ¡Vaya! ¡A ver, no me siento arriba! ¡Vaya! A ver, no me siento arriba! Yo te queríafelt evangelista, con la energía, Rey seis años... Yo te quería pitavar coletar, con la energía, Feuer Fort你想... Y de su día va a ser buenos colegios Y como pobre y el amistad Y de su madre Esa un bello Yo me estaba repartiendo besos Yo te quería, mi cara bonita Cuando te quería, tuve ese hijado Yo me quería, mi cara bonita Cuando venía, tuve ese año Y como se va a ser buenos restaurant No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí, señor! ¡Vaya! ¡Esa bendiga de Chompe Segunia! ¡Y sus venas! ¡Con música! ¡Siga bailando! ¡Siga bailando! ¡Con aleluya! ¡Al estilo de Chompe Segunia! ¡Con sus nuevos éxitos! ¡Aquí en Venezuela! ¡Sí! ¡Vaya ahí! ¡Siga bailando! ¡Vamos por Rita! ¡Vamos de aquí! ¡Vamos muy lejos para vivir! ¡Vamos por Rita! ¡Vamos de aquí! ¡Vamos muy lejos para vivir! ¡Estando juntos, podemos vivir! ¡Con nuestros hijos, podemos vivir! Y hermano, todo debe vivir, por buenos hijos ya me perdí. ¡Eso! Con el chucará, chucará, brindará también. ¡Gracias! 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 Bejes y impongma, mujeres jamás empezó a repitar. ¡Gracias! 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 Que vienta. Necesitas. ¡Gracias! ¡Gracias! Les insulation de la batería, con elふ Because you have some吧. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Andrade! ¡Gracias! ¡Aquí está hermosa! Muchas gracias. Vamos a continuar. Póngale como estaba la numeración ahí. Muchas gracias. Baila. Esto dice así. En el canto hay una flor. En el canto hay una flor. En el canto hay una flor. En el árbol de Chimbatí. En el árbol de Chimbatí. En el canto hay una flor. 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 ¡Suscríbete al canal!